Próxima estación, forever tomorrow Es que neta, no tengo ninguna amiga Es que lo que pasa es que me llevo con puros hombres Seguro es rarísimo que conozcas a alguien así Oye, ¿y entonces no vas a salir con tus amigas? Ay, ¿cuáles? Ay, ¿no tienes amigas? Ay, vas a decir que qué mentidosa, pero neta no tengo ni una amiga, o sea, las mujeres me odian Una de dos, o esa chava se encarga de bajarle el novio a todas sus amigas O es de la que se rodea de puros hombres porque le gusta que le digan cosas bonitas Ay, es que estás bien guapa Ay, es que tú eres mi princesita Mocha Y siempre hay suficientes hombres arrastrados Otra cosa es cuando sucede algo malo en México Mire usted, lo que acaba de acontecer el día de hoy Pues 56 víctimas del... Y al día siguiente, casualmente, o sea, raro, pasa algo bueno Y le tengo una gran noticia Pues agentes mexicanos han capturado a un criminal buscado por la CIA Por la DEA Por la Interpol Por los killers Por ataque 77 Y aquí las imágenes Y aparte sonríen Es neta Hoy desapareció el sindicato de trabajo Atraparon al criminal buscado hace más de 7 meses El TT Paraliza a México el asesinato de... Y por fin fue capturado Y después de todo esto Te pones a pensar ¡Qué playeras tan chingonas! Ah, no, pero si eso fue raro Esto es rarísimo Es cuando estás platicando con una chava guapa Y llega otro tipo ¿Qué onda? Ay, hola, ¿cómo estás? Bien, oye, ya Ya vámonos Ay, claro que sí, hermoso Bueno, nos vemos, eh Cuídate, bye Y tú te quedas así de... ¡Qué pedo! Y más si el otro tipo es un corriente Es tonto Es feo Y aparte de eso es nefasto Que conste que estoy describiendo a otra persona, no a mí Pero, ¿por qué se va con él? Ya vámonos Ay, ¿ya lindo? Ay, claro que sí Sí, ya vámonos Te voy a acompañar a tu casa, eh Ay, muchas gracias Nada más que hoy sí, eh Hoy sí te fallo que no traigo coche Ah, no traes coche Ah Van a venir por mí, eh Exacto Tiene algo mejor que tú Un carro Y si tú eres el amigo ese que lleva a sus amigas a todas partes Ya sea a antro, casa o a escuela Será difícil de aceptar Pero créeme que no te hablan exactamente por tu carisma Y por favor, haz la prueba Tú di un día que no traes carro A ver si alguna chava interesada se sube contigo Y se va a su casa, ¿no? Y luego te deja de pelar Y... ¡Pinche canastra! ¡Vate tu carro por el pi... Ah, no, pero si ya estamos hablando de personas y cosas raras Este es muy, muy raro Es aquel que no le gustan los videos de wherever to more Y es más o menos algo así Mira Ve este video, ve este video, güey ¡No mames! ¿Cómo te puede gustar eso, güey? O sea, neta Caíste en la escala de la decepción, güey No mames, súper pendejo ese güey Bueno, güey Pues a mí me gusta Me hace reír No te claves No, o sea, está bien que te gusten Pero si tienes dos años, güey O sea, es súper vulgazos Pinches chistes todos... Todos estúpidos ¿A poco no? Y les juro que no los espío Pero eso sí Esa persona es fan de los chistes colorados De gallegos Y de los albures Pero esta es más rara Perdón, perdón Es que, es que neta Soy como un niño Como crecí con siete hombres Por eso Con siete hombres Serás blancanieves, pendejo Ah, ok Bueno, hace cuenta Te decía Que mi hermano Estaba así, ¿no? Como pensando En mi casa Ay, no seas tonta ¿Qué te pasa? ¿Qué eres? No Te lo escribimos Así es Es rarísima La ocasión Que te llegas a topar Con una de esas chavas Que dicen Es que soy como un niño Nada más Para justificar Sus vulgaridades Y otra cosa Que sí es común Es la siguiente Ok muchachos Vamos a empezar Con mujeres divinas ¿Por qué siempre tocamos La que usted quiere, compa? ¿Por qué no mejor tocamos? Como quien pierde una estrella ¡Échale, compa! ¡Échale! Esa no Mejor una de Julián Álvarez Esas sí son buenas ¡Échale! Compa, ¿usted por qué se parece? Es como si yo cantara una kalimba Ya estuvo bueno Váenle a su tren Aquí vamos a cantar Pura cosa de calidad ¡Viene de Michael Jackson! ¡Échale! ¡Ay, compadre! ¿Usted es su Michael Jackson? Ni que fuera chino ¿Chino? Ni es de ahí, compadre Compadre ¿Usted es su cultura general? ¿Adió? ¿Cultura general? Eso es físico, matemático, biológico ¡Vóngase a estudiar, compadre! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Mucha canción, muchas están diciendo ¿Por qué no cantamos una de las que yo escribo? A ver ¡Ah, compadre! ¡Vale, compadre! Pues no la cantamos porque están regachas, compadre ¡Hijo de tu! Mira quién habla Él vendí mi cuerpo por una guitarra ¡Ah, pero si a tiniegue, compadre! Usted es el menos talentoso de aquí, compadre ¡Ay, ay, ay, ay! Usted no diga nada, eh Que usted nada más se la pasa bailando Ni toca ningún instrumento, eh ¡Ah, cómo no, compadre! Sí, toco instrumentos Muy pronto La comadre, ¿qué tal? ¡Ole, compadre! ¿Qué tal, compadre? ¡Eh! ¡Cállate! ¿Quién esa se va a tratar, compadre? ¡Vamos a darle entonces! ¡Venga! ¡Vamos a darle, vamos a darle! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Venga, compadre! ¡Vamos a dar! ¡Ahhh! ¡Maniacío! ¡A él! ¡Maniacío! ¡Insolente! ¡Morirás! ¡Eh, eh, compa! ¡Ya no sirve la mía, compa! ¡Ah, caray, compa! ¡Otra vez que son chinas! ¡A ver, aguanteme! ¡Eh, compa! ¿Por qué? Es que lo que... ¿Qué sirve, compa? No, es que... ¡Ah, caray! ¡Eh, compadre! ¡Perdón! ¡No, compadre! ¡Lo quise matar, compadre! ¡Ya los maté, compadre! ¡Pues sin querer! ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¡No! ¡Aquí no es! ¡Me equivoqué de dirección! ¡Vénganse! ¡No sean payasos! ¡Levantense! ¡Saca dos cuadras! ¡Ale, compa! ¡Ale, compa! ¡Ale! ¿Qué te avisen, entonces, compa? ¡Qué te loco! ¡Ale, compa! ¡Perdón! ¡Te regalas, compa! ¡Que te loco! ¡Te regalas, compa! ¡No me loco! ¡No me loco! ¡Te loco! ¡Se mató otra vez, compa! ¡Qué mató otra vez, compa! ¡Perdón! ¡Te tocó la aguanta! ¡Perdón! ¡Qué me dio tan fuerte usted! ¿A poco no siempre pasa? Ja, 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 ja La otra vez estaba viendo el partido de México Y bueno, yo estaba tuiteando Por cierto, síganme En eso entra Giovanni Dos Santos Ya saben, el morenazo ese de fuego Y yo pongo un retweet Como si le hubiera puesto Belinda O sea, como algo falso Para hacer una broma Y este es el tweet Ya metieron al pendejo negro culero Ese de mierda Sí, sí, es bastante ofensivo Pero esa era la idea ¿Cómo va a ser así Belinda? Pero bueno, el chiste es que lo puse como broma Y luego, en eso En eso Perdón, es que estoy de emoción En eso me dicen Ve lo que te contestó Belinda Y yo dije, ¿neta? Y eso es lo que me contestó Y tú ve que tienes cara Esas orejas espantosas Y esa cara de idiota No te metas con Gio Cachorro purocho Ah, no, eso no Uy, uy, aguas Con los insultos de Belinda Destroyer No me voy a sentir tan mal Por esas ofensas a mis orejas ¿Qué tienen de malo mis orejas? Como si a mis 21 años Me fuera a afectar Que me digan algo O sea Ya cállate pinche dumbo Ya, pendejo Cachorros Y hasta aquí el video vlog Del día de hoy Estuvo bastante raro el vlog Pero, digo Ya tenía que haber uno así, ¿no? www.wherevertumorro.mx Diagonal Estaría cagado Aquí abajo Les dejo el link Para que lo chequen Y chequen a un gran amigo Llamado Héctor Leal Acá abajo Les dejo otro link Ah, otra cosa más Si les llegan a decir Que wherever tomorrow Wherever tomorrow Crew Van a ir a su universidad A su prepa A conducir Su graduación A menos que nosotros Lo anunciemos en nuestra página Que Facebook Obviamente ahí es donde Ahí es donde se pone Todo lo que es real Si lo ponemos ahí Es cierto Si no No les crean Desafortunadamente Hay mucha gente aprovechada Pero bueno Cuídense mucho Y les mando un gran abrazo Si tienen internet Ahí nos vemos Abre las piernas Perro robalera Chúpame un huevo Perro robalera Ah, ah, ah Abre las piernas Perro robalera Chúpame un huevo Perro robalera Ah, ah, ah Chúpame un huevo Perro robalera Abre las piernas Pónmela de arete Ah, ah, ah